No se pierdan la emisión de esta semana, tenemos el programa dedicado a las entidades canalizadas. Vamos a hablar de un canalizador mexicano, esto se conecta con la recomendación de la semana, un cuate con habilidades extrasensoriales, tiene varios libros para que tú los leas y aprendes a desarrollar tus propios dones. Invitamos a un astrólogo para que nos dé el horóscopo de esta semana, esto y muchas más sorpresas en esta edición de La Quinta Dimensión. Bienvenidos a la tercera emisión de La Quinta Dimensión, mi nombre es Alejandro Lavín y bueno vamos a comenzar el día de hoy hablando de la cápsula locochona. De hecho toda esta emisión se va a tratar sobre la misma temática y comenzamos con la cápsula locochona que dice entidades canalizadas. Hablaremos todo el programa de este tipo de fenómenos que muchos podrían calificar de mediumnismo, espiritismo, diálogos con entidades multidimensionales. Ya veremos cuál es la diferencia entre cada una de estas, vamos a llamarlas clasificaciones. Así que bueno, entremos en tema con la cápsula locochona del día de hoy. Muy bien, para entender qué son las entidades canalizadas, primero tenemos que hablar de qué carajo es la canalización. Y bueno, desde hace mucho tiempo se conoce que hay ciertas personas que de alguna manera prestan, por así decirlo, su cuerpo. Y no de que lo presten por una feria, sino que lo prestan para que alguna especie de entidad, alguna especie de energía, alguna especie de inteligencia que a veces clama ser más allá de este mundo, a veces más allá de esta dimensión, a veces nada más más allá de la vida, para que una entidad de estas ocupe su cuerpo por ciertos momentos y empiece a hablar mensajes. Ahora, hay varios fenómenos que tienen esta dinámica. El más conocido es el famoso espiritismo. En el espiritismo no se presta el cuerpo, es decir, en el espiritismo se invoca a una entidad y la entidad habla por sí misma. ¿Qué tipo de entidades pueden llegar a hablar a una mesa? Bueno, normalmente son desencarnados, los desencarnados son personas que ya murieron hace tiempo. Y bueno, vamos a llamarle su conciencia, su inteligencia, su fantasmita, sigue rondando por aquí, por lo menos cuando es invocado. Y bueno, se le pueden hacer preguntas sobre su vida, sobre el presente, sobre inclusive cuestiones de los que están ahí sentados haciendo la sesión. En esas cuestiones de espiritismo, además de los desencarnados, se pueden invocar, bueno, no es que yo lo haga, pero ha habido registros de que se invocan ángeles, demonios, inteligencias que podríamos considerar extraterrestres. Y bueno, en estas sesiones de espiritismo a veces participa una persona, a veces varias. Es muy conocida la práctica esta donde en una mesa se toman de las manos y empiezan a hacer una especie de invocación y bueno, se tiene que alcanzar un cierto nivel de energía y entonces la entidad, vamos a decir, que se manifiesta y comienza a hablar, ¿no? Y bueno, lo cual es un fenómeno que ha sido muy famoso en Estados Unidos en los años… desde los años 30 a los años 70 fue una práctica bastante extendida, hubo un montón de auge de esos temas. Además, hoy en día el espiritismo es muy famoso en países como por ejemplo Brasil. En Brasil ha habido varios espiritistas famosos, hoy en día todavía hay algunos que canalizan mensajes, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es el tema del espiritismo, el que entre uno o varias personas se invoque una entidad y la voz de la entidad de alguna manera suena por algún lado o se manifiesta a través de una tabla en donde puede ir hablando letra por letra o frase por frase, etcétera, etcétera. Ahora, hay otra cosa que se llama mediumnismo. El mediumnismo es la práctica en donde el medium presta totalmente su cuerpo, es decir, como que se sienta un ratito, de repente como que se le van los ojos en blanco para atrás y entonces se recarga hacia toda madre y empieza a hablar él con otra voz. Y bueno, el medium es como si desocupara su cuerpo unos instantes y este cuerpo fuera ocupado por esa entidad. También muchas veces el medium hace de puerta para personas que ya se murieron, a veces al medium lo contratan personas que quieren hablar con sus seres amados que ya desencarnaron. Sin embargo, la diferencia del espiritismo y el medium es que en el espiritismo normalmente no se presta ningún cuerpo, normalmente la entidad se manifiesta a través de una voz, a través de un mensaje escrito, etcétera, etcétera. O sea, en el tema del mediumnismo el cuerpo es totalmente prestado y el cuerpo empieza a hablar a veces con una voz bien diferente a la que normalmente el medium normalmente tiene y cuando la entidad se va y la persona, digamos, que reocupa su cuerpo no se acuerda de nada de lo que la entidad dijo. Es como si literalmente hubiera estado dormido, ausente, fuera de la caja y entonces la entidad toma control completo del cuerpo de esta persona. Entonces, esta persona no sabe, no escucha, no recuerda nada y bueno, igual ha habido registros de que los mediumistas, bueno, los mediums, perdón, le prestan su cuerpo a seres del pasado, a veces a seres fuera de este mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso de seres fuera de este mundo? Ahorita vamos a profundizar más en ese tema. Ahora, el tercer tipo de persona en esta clasificación de contacto con inteligencias o con voces del más allá son los canalizadores, que es en donde quiero enfocar nuestra atención del día de hoy. Los canalizadores, a diferencia de los mediums, sí prestan su cuerpo, es decir, se parece al medium porque sí presta el cuerpo, no de que lo preste para la orquesta, sino que lo presta porque la entidad se mete y habla la entidad a través del cuerpo del canalizador, pero la diferencia con el medium es que el canalizador se acuerda de todo, es decir, el canalizador está consciente mientras su cuerpo está ocupado y empieza a hablar. Entonces, mientras su boca habla hablando los mensajes de la entidad fuera de este mundo, el canalizador se está dando cuenta de todo lo que dice y todo lo escucha, lo recuerda, lo registra y se está enterando al mismo tiempo que nosotros que estamos escuchando el mensaje, pues al mismo tiempo se entera del contenido. Estos canalizadores han sido algo famosos en este mundo holístico, espiritual, esotérico, místico, como le quieran llamar a este mundillo de los intensos. Estos canalizadores desde los años 60 hasta los años 90 más o menos es cuando más tuvieron actividad. La mayoría de ellos comenzó a publicar sus libros en inglés. La mayoría de estos canalizadores o son norteamericanos o son ingleses. Ahorita vamos a hablar de uno mexicano, bien interesante. Y bueno, estos canalizadores casi siempre traen una especie de mensaje importante para la humanidad. Un poco también a diferencia de los médiums y los espiritistas. Muchas veces el médium y el espiritista se centra mucho en lo que necesita la persona que invoca al espíritu. Como les decía, estos espíritus pueden ser de gente muerta o pueden ser de entidades que a veces no revelan su nombre, pero todos dicen que están viviendo fuera de este plano. En este plano vamos a llamarle tridimensional, hecho de átomos, moléculas, etcétera, etcétera. Estas entidades casi siempre se centran en lo que está pidiendo el espiritista o el médium. De que oye, dime qué onda con mi vida o ayúdame a curarme, etcétera, etcétera. De hecho, hubo varios médiums famosos que se dedicaban a, vamos a llamar, se dedicaban a traer información relativa a la salud de ciertas personas. Uno de ellos fue Edgar Cayce. Edgar Cayce es un tema tremendo, ya hablaremos de él en otras emisiones, pero él fue un médium bastante famoso. Pero él era de estos tipos, típicos médiums que cuando una entidad ocupaba su cuerpo, él no se acordaba de nada. Los que sí se acuerdan son los canalizadores. Hay varios canalizadores que canalizan durante cierto tiempo una entidad. Vamos a comenzar con la primera entidad canalizada del día de hoy. Vamos a hablar de la primera entidad canalizada. Voy a escoger esta primera porque fue la primera que yo leí y leí de manera intensa. Y esta entidad canalizada se llama Crayon. Se escribe K-R-Y-O-N y generalmente es canalizada por un tipo llamado Lee Carroll. No me acuerdo si este cuate es israelí o es inglés, algo así. Incluso puede ser americano. No me acuerdo de la nacionalidad de este cuate. Crayon es una entidad que comienza a hablar a través de Lee Carroll más o menos en los años 80. Al día de hoy creo que tiene más de 12, 13 libros escritos. Los últimos han sido publicados recientemente. Creo que el último fue publicado en el 2012, 2013. Así que fue una entidad que estuvo siendo canalizada como 30 años. Como les decía, mayormente por Lee Carroll, pero también creo que hay otros cuates que también canalizan a la entidad. Porque obviamente si es una cosa, una inteligencia fuera de este mundo, pues se puede, vamos a llamar, manifestar a través de varias personas. Personalmente el canalizador que a mí más me gusta de Crayon es Lee Carroll, pero como les decía hay otros. Creo que hay un italiano, creo que hay hasta un mexicano, hay creo que una argentina, algo así. El chiste es que, bueno, yo mi primer acercamiento con Crayon fue un poco entretenido porque realmente me lo encontré en una casa a la que yo me metí. Y no me tenía que haber metido porque no era mi casa. Yo tenía un objeto mío dentro de esa casa y me metí a buscarlo. Y entonces me encontré ese libro, ¿no? El primer libro de Crayon llamado Los Tiempos Finales. Casi todos los libros de Crayon tienen una misma temática. ¿Qué es lo que cree Crayon? De entrada él dice que es una entidad del servicio magnético. Es una especie de inteligencia que le ayuda al planeta a reestructurar, vamos a decir, la rejilla o el campo magnético que no nada más nos protege de la radiación del sol, sino que también nos protege de otras intervenciones menos físicas, como las mareas de iones con carga energética del sol. Esta entidad llamada Crayon dice que él nunca ha tenido un cuerpo humano, a diferencia de algunas otras de las que vamos a hablar. Él nunca tiene un cuerpo humano, él nada más es una especie como de ángel, que es como un plomero del campo energético terrestre. Y casi todo lo que él habla está relacionado con la evolución de la conciencia del ser humano vista desde el avance un poco social. Él habla mucho de avances científicos, de hecho, habla de avances que en su momento no estaban descubiertos y que poco a poco después se fueron descubriendo. Yo, por ejemplo, entré en el tema del biomagnetismo gracias a Crayon. En uno de sus libros, no me acuerdo si era el 2 o el 3, él decía que en el futuro, porque esos libros fueron escritos en el 90, creo, y entonces él dice que en el futuro una de las medicinas que iban a ser utilizadas para la salud y iba a ser bastante extendida iban a ser los imanes, iba a ser el magnetismo y que él sabía mucho de eso porque él era del servicio magnético. Entonces, yo leí eso y dije, ay, pues, está loco que unos güeyes curen con imanes. A mí se me hizo por lo menos, cuando menos interesante. Curiosamente, a los 15 días me encuentro una revista que me decía, en 15 días comienza diplomado de par biomagnético. Y entonces, bueno, en ese entonces mi mamá tenía un problema de salud y yo me metí a estudiar biomagnetismo nada más para ver, número uno, para ver si era cierto esa jalada de que la gente cura con imanes y, número dos, para ver si coincidía con lo que esta entidad canalizada decía, que realmente era una técnica funcional para la salud. Y, oh sorpresa, resulta, pues, que sí lo fue. De hecho, yo ahí empecé mi camino como terapeuta con el biomagnetismo y todo fue por andarme leyendo los pinches libritos del Crayon, entidad del servicio magnético. Varios libros de él son, digo, la mayoría que he leído de él son sumamente interesantes. Casi todos tienen que ver con, como les decía, temas de ciencia, temas de descubrimientos, pero algunos están escritos a manera como de novela. Por ejemplo, tiene un libro de parábolas que son puros cuentos no tan largos que te hablan de un entendimiento más espiritual de lo que nos pasa. Los eventos malos, por qué te ocurren, cuál es la naturaleza que hay detrás de todo lo que atraes a tu vida, etcétera, etcétera. Y tiene un libro que les recomiendo bastante que está escrito a manera de novela que se llama Crayon 5, Crayon 5 porque es el 5 de 12, 13 que tiene. Se llama Viaje a Casa y es un libro que está escrito a forma de novela. Tiene, no sé, si acaso 150 páginas, es chiquito. Y bueno, te relata la historia de un cuate que se muere y cómo es su viaje al más allá. Y te cuenta con qué se encuentra, qué es lo que le sucede, comprende el sentido de la vida, por qué se murió, todo el show. Y bueno, pues creo que para una persona que tiene curiosidad por los temas que van más allá de la muerte, ese es un libro básico y fundamental. Y no nada más para esas personas, sino para aquellos que quieren ver pues la vida de una manera un poco más libre, ¿no? Un poco con menos pesares, menos jaladas, etcétera, etcétera. Entonces, les recomiendo ese libro, está escrito a manera de novela. Crayon en general es muy técnico en su lenguaje. A veces llega a ser un poquito repetitivo, inclusive hay cositas que habla que tienen que ver con campos medio especializados de las ciencias, un poquito de física, un poquito de biología, etcétera, etcétera. Pero bueno, este tipo es bastante interesante. Últimamente creo que suben canalizaciones de él a internet y bueno, pues es interesante escucharlas de vez en cuando. Así que les recomiendo a nuestra primera entidad canalizada llamada Crayon. Vámonos con la siguiente. La segunda entidad canalizada de la que vamos a hablar se autodenomina RA. Y bueno, RA es un caso algo especial. No sigue los mismos pasos que normalmente todas las canalizaciones. Normalmente en una canalización el cuate agarra, se sienta, como que se le cae la cabeza y de repente ya empieza a hablar. En el caso de RA era todo un ritual. Para canalizarlo utilizaban a una chica de nombre Carla Ruckert. Carla Ruckert y la acostaban, la ponían en una especie de trance ligero y bueno, había dos o tres personas alrededor, ponían unos rituales de protección y entonces las personas, ya que Carla estaba como que inducida en un trance ligero, le empezaban a hacer preguntas. RA siempre se maneja a manera de entrevista. Y bueno, él se dice a sí mismo como una entidad colectiva. Él dice que él es una especie como de planeta, una especie de conciencia. Él dice que está en una sexta densidad. Nosotros podríamos llamarlo como una sexta dimensión. Y en esa densidad, bueno, pues vamos a decirlo, que es como una especie de planeta que ha tomado conciencia colectiva de sí mismo y bueno, pues visita otros planetas que no están en ese nivel y les plática cómo se puede acceder a una unión colectiva en la conciencia dentro de sus planetas. Él dice que ha estado aquí un montón de años en la Tierra, canalizando de alguna manera. Él dice que desde hace cientos de años, en otras civilizaciones, él ya ha hablado. Y bueno, él te habla de muchas cosas. Te habla un poco de la historia de la Tierra, te habla un poco de los fenómenos que pasan en la mente, te habla de las enfermedades, te habla del tarot. Es interesante porque te habla de los arcanos del tarot. Ra es como una especie de entidad especial porque toca muchos temas. Inclusive toma el tema de las posesiones, de los demonios, de los ángeles. Vamos, te habla de todo un poco y el método a través del cual lo canalizan, pues es bastante interesante. Él comienza, lo comienzan a canalizar en los ochentas y bueno, sus publicaciones las pueden encontrar fácilmente en internet. Están en inglés, no sé si haya en español y la encuentran como The Law of One, que en inglés sería La Ley del Uno. Y ahí van a encontrar sus publicaciones. Es bastante interesante el señor Ra, que pareciera que es como el dios egipcio. Muchos dicen que es, muchos dicen que no, pues quién sabe. Vámonos con la siguiente entidad. La siguiente entidad se llama Set, también es nombre de un dios egipcio. Mientras Ra era el dios del sol, que no sabemos si la otra entidad era Ra o no. Set es el dios, vamos a llamarlo como que del mal. El Set es el que despedazó a Osiris y le cortó la riata y la cabeza y las manos y las puso en frascos y todo eso. Es como el dios oscuro, como la antítesis de la luz en el panteón egipcio. Nada más que este Set, cuando es canalizado, es canalizado por una chica llamada Jane Roberts. Y bueno, Set, él dice que sí fue un humano, a diferencia de los que hemos hablado. Él dice que sí ha sido un humano y que él lleva muchas vidas. Aquí, de hecho, te describe algunas de sus vidas. Y Set te habla mucho de la naturaleza de la conciencia, te habla mucho de cómo la conciencia percibe la realidad y cómo nosotros, de alguna manera, no solamente manipulamos la realidad, sino que nosotros la creamos a través de la percepción. Esto pone un poquito como al revés la tortilla y es interesante. Mientras que casi siempre creemos que la realidad ya existe y nosotros la percibimos a partir de nuestros sentidos. Él te dice que es al revés. Nuestros sentidos lo que perciben es una realidad que crean mientras tus pensamientos y la energía va tomando forma. Entonces, voltea un poquito la tortilla. Es bastante interesante. También lo empiezan a canalizar en los 70s, 80s. Y como les decía, más que nada, él te habla de ti. Él te habla un poquito de tus procesos psicológicos, de cómo puedes alterar tu mente y esto puede alterar tu realidad. ETC, ETC. Bastante interesante el señor Set. Vámonos con la siguiente entidad. La siguiente entidad se llama Tobias o Tobías, no sé, y es canalizada por un señor llamado Joffrey Hope. Sí, Joffrey Hope. Este señor canaliza a Tobías también creo que desde los 80s y habla mucho de dos cosas. Él le llama iluminación y empoderamiento. Así como Set, del que acabamos de hablar, Tobías te empieza a hablar de cómo puedes ir avanzando en una escala evolutiva a través de un camino que él llama iluminación. Así como la mayoría de todos los caminos espirituales o las doctrinas esotéricas que buscan la iluminación del ser humano. Pues Tobías igual y te habla de ciertas prácticas, te habla de ciertos cambios de actitudes que se pueden hacer. Te habla también de cosas sobre la historia humana. Tobías no he leído muchísimo, no tengo gran información de escuate. Pero lo poquito que he leído, pues no se aleja mucho de todo lo que dicen, pues ya saben, las escuelas de misterio, esotéricas y todas las prácticas de, vamos a llamarle, quietud de la mente, expansión de la conciencia, la revolución de la atención, etcétera, etcétera. Nos quedan poquitas más. La siguiente entidad se llama Serapis Bay y aunque Serapis Bay también es canalizado por varias personas, me gustaría que leyeran un libro muy bueno llamado Manual para la Ascensión. Es canalizado por un señor, Tony Stops se llama. Y bueno, Serapis Bay se dice que ha sido otros personajes de la historia. Por ahí dicen que él fue Saint Germain y fue otros dioses que se presentaron como dioses en el pasado. Y él dice que nunca ha sido un ser humano. Él siempre fue un ser que podríamos considerar extraterrestre. Y en este libro del Manual para la Ascensión te habla de la estructura de la realidad física. Habla bastante de física cuántica. Habla un poco de la naturaleza ondular de la realidad, como un campo holográfico, donde la mente puede colocar y quitar elementos utilizando simplemente el pensamiento. Es bastante interesante, aunque un poquito complejo este libro del Manual para la Ascensión. Es de estos libros que te lees 15, 20 páginas y las digieres y le sigues y así sucesivamente. Y bueno, es bastante interesante porque puedes conectar un poco la ciencia con el desarrollo espiritual. Lo cual es peculiar y es bueno para los que les gusta el tema geek y el tema así como que un poquito rarón científicamente hablando. Vámonos con la siguiente entidad. Casi por último, tenemos a uno que es bastante famoso. Es raro el holistiquillo que no conozca sobre la entidad canalizada llamada Ramtha o Ramtha. Es canalizado por una chica llamada J.C. Knight. Y bueno, tiene varios libros, algunos bastante famosillos. Uno de ellos es el famoso libro blanco. Y bueno, Ramtha también te dice que él fue un humano. Él fue un humano que podríamos decirse se iluminó, por así decirlo. Un cuate que vivió una vida en la antigüedad, una vida en donde tuvo que vivir procesos de violencia. Creo que también fue gobernante, estuvo en guerras y todo el rollo. Y de repente en algún punto de su vida tiene un proceso de iluminación. Y en frente de la gente el güey agarra y se levanta del suelo volando y se va y nunca más vuelve al mundo humano. Y bueno, él te cuenta de igual manera cómo tú puedes empezar a vivir de una manera diferente. Un poquito más acercado a un estado expandido de poder. Él también habla mucho del empoderamiento. Es una entidad un poquito controvertida porque algunos podrían considerar sus actitudes, no sé, como ligeramente egoicas. Un poquito, no sé, es como rudo un poco el Ramtha. Pero no deja de ser interesante. Es bastante conocidillo y sus libros también los pueden encontrar fácilmente en internet. La penúltima entidad canalizada se denomina a sí mismo nada más y nada menos que Dios. Así, ni más ni menos. Dios, él dice que es Dios. No sé la verdad quién lo canaliza. Y ha publicado tanto en internet como físicamente una serie de libros que podríamos llamarle como una especie de saga y se llama The Right Use of Will. No sé si esté en español, pero en inglés su traducción literal sería el correcto uso de la voluntad. Y este Dios en sus libros te comienza a hablar primero como de la historia del planeta, de cómo se fue poblando de entidades que podremos considerar como angelicales. Te habla del origen de Satanás y te habla de cómo poco a poco empiezan a llegar las almas humanas y cómo ha sido el proceso de la humanidad desde entonces hasta el día de hoy. Te habla un poquito del sentido de la existencia. Y bueno, te habla también de un montón de cosas, especialmente de cómo la naturaleza está conformada por varios campos de realidad entrelazadas. Él le llama madre naturaleza, padre espíritu, etcétera, etcétera, y cómo dan origen a la materia, la energía y todas estas cosas. Te habla del amor, de cómo se interrelaciona con la realidad, etcétera, etcétera. Y bueno, es curioso porque él así dice yo soy Dios y así está el pedo. En internet pueden encontrar The Right Use of Will. Y vámonos con el último porque, bueno, lo mejor lo quise dejar al último. Y esta entidad canalizada es canalizada por un mexicano, el señor Don Carmen. Y bueno, este señor empieza a canalizar a esta entidad igual en los años ochentas. Y bueno, esta entidad también es un poco especial porque dice que para ser canalizada, el canalizador necesita estar rodeado de agua. De hecho, el Don Carmen se iba, a quien tengo el gusto de conocer, él se iba a la playa para poder meterse en una lancha al mar y rodeado del agua canalizar a esta entidad que se hace llamar a sí misma luz terciaria. Esta entidad canalizada considero que es de las más interesantes de todas. ¿Por qué? Porque mientras todos los demás, a excepción de Crayon tal vez, todos los demás te hablan de ti, te hablan de tu percepción, de tu realidad, de tu mente, de tu iluminación, de tu empoderamiento, de cómo tú puedes, ya sabes, volverte un revolucionario iluminado, rebelde, avanzado, bla, bla, bla. Luz terciaria te habla del planeta. Luz terciaria te habla de lo que ha pasado y de lo que habrá de pasar. Luz terciaria deja en un mensaje, en un libro que canalizó Don Carmen, que se llama Mensaje Astral, que ya les platicaré un poquito más adelante de esto. Luz terciaria habla de que el ser humano lleva los últimos años depredando tremendamente el planeta, algo que nosotros ya sabemos perfectamente, y habla de que la madre naturaleza va a, por así decirlo, a hacer una limpieza, una limpieza sacudiéndose, pues, de los bichitos que le afectan, o sea, de nosotros. Y Luz terciaria habla de un plan de restauración planetaria, un plan de regeneración global, para que nosotros como humanidad podamos, pues, de alguna manera resarcir un poquito el daño que hemos hecho a la naturaleza y poder seguir avanzando a nivel evolutivo sin que la naturaleza nos lleve a la mierda a todos. Es interesante, algunos podrían considerar su mensaje un poco fatalista, pero es bastante realista, creo, y creo que es de las pocas entidades canalizadas que te motivan a hacer algo en grupo. Todas las demás son muy individualistas, no, tú, acá, tu rollo, tu realidad y todo esto, y es muy bonito, muy interesante, que sí, claro, tú manejas tu propia realidad con tu percepción, y todo es bien interesante, pero la verdad es que muchos toman eso como pretexto para no hacer nada, como para decir, no, sí, yo ando acá en mi rollo, y ni andan en ninguna cosa porque ni practican nada, ni cambia su personalidad, ni hacen cosas diferentes, y tampoco hacen nada aquí en el mundo físico, en el plano de afuera. Y Luz Terciaria te habla de hacer cosas aquí, no, sí te habla de tu tema y la chingada de vidas pasadas, qué sé yo, pero te habla más de lo que estamos haciendo aquí, de lo que podemos hacer aquí y de lo que podemos lograr como especie. El próximo sábado, el próximo sábado vamos a traer a don Carmen a Querétaro, a que, bueno, realmente lo vamos a entrevistar, va a hacer una conferencia donde vamos a hablar un poco de la historia de la humanidad, de lo que está pasando actualmente, vamos a hablar un poco de entidades canalizadas también, y vamos a hacerle una entrevista a don Carmen para preguntarle cómo es que él empieza a canalizar esta entidad, cuál es el mensaje principal de Luz Terciaria, y bueno, si hay algo que podamos hacer nosotros como especie, como humanidad, lo vamos a traer el próximo sábado al City Express aquí en Querétaro, el City Express que está en la carretera a México, es el único City Express que está en la carretera a México en Querétaro, el próximo sábado 6 de julio a las 6 de la tarde. Así que los invito para ver a don Carmen, un canalizador mexicano, con una entidad que trae un mensaje bastante, bastante importante y, por supuesto, interesante para todos nosotros. Así que los invito próximo sábado, más adelantito les voy a hablar un poquito más de don Carmen. Así que esas son las entidades canalizadas el día de hoy. Repasando un poquito, tenemos a Crayon, tenemos a Ra, tenemos a Seth, tenemos a Tobías, tenemos a Ramta, tenemos a la entidad que se llama Dios, literalmente, y tenemos a Luz Terciaria. Por supuesto, hay algunas más de las que no hablé porque no tengo más información. Hay una llamada a Moisés, hay una llamada… No me acuerdo, el chiste es que, bueno, si empiezo a leer de más o conozco de más, ya los tocaremos en las siguientes emisiones. Y para la siguiente cápsula, les quiero decir que tenemos un invitado especial. Es un astrólogo que nos va a dar el horóscopo de la semana. Hemos sabido que la gente anda detrás de qué le va a deparar en la semana, a su suerte todo eso y, bueno, esperemos que nos traiga un mensaje interesante. Es la primera vez que lo traemos, no sabemos cómo vaya a funcionar y, bueno, si aquí a la producción le cae bien, lo seguiremos invitando para que nos dé el horóscopo de la semana. Así que, bienvenido, señor astrólogo. Ay, pues muchísimas gracias por la invitación. Por si tú quieres hacer la aclaración, que este estúpido no lo dijo. Yo no soy astrólogo, soy astro-sofo. Yo no busco las logías de los astros, yo busco la filosofía detrás de ellos. Así que, no van a ser unos horóscopos normales. Estos horóscopos se tratan de que tú te conozcas, de que te conectes con los astros y busques el cosmos dentro de ti, papito. Así que vamos a ir signo por signo para que aprendas de ti mismo o misma o lo que sea que tú seas que nos estés escuchando. Aries, bellocino de oro, sabemos que eres un buen líder, pero eso no te da derecho a ser el hijo de puta que eres. Bájale a tus huevos, que nomás tienes dos, y se te pueden romper, estúpida. Güey, digo Tauro, bovino celeste, sabemos que eres buen administrador, pero eres un pinche tacaño, por eso te estriñes, papi, y también porque tragas un chingo. Géminis, gemelos astrales, sabemos que eres un chico versátil, o chica, o lo que seas, pero nadie que sepamos te ha puesto hormigas mantequeras en el culo, Géminis, así que bájale un buen dos rayitas a tu pinche intensidad. Cáncer, cangrejo imperial, como tu nombre lo indica, eres un pinche cáncer, pero de mama, porque te la mamas con tus pinches caprichitos, ningún chile tembona, que te aguante quien te quiera. Leo, león de NMEA, flash informativo, Leo, lamento informarte que no eres el ombligo del puto mundo, entonces deja de comportarte como tal, por eso no te invitamos a ningún lado, Leo, porque eres cagante, güey. Aguas con eso. Virgo, princesa, doncella, eres una criticona de mierda, eres una ponzoña total, por eso a todos les caes mal, mamacita, ponte a arreglar tu vida antes de arreglar la de los demás. Libra, balanza cósmica de astrea, líbranos de tu pinche dependencia, mueve las nalguitas, papito, véndelas, aunque seas algo por ti, por tu vida. Sagitario, centauro, sanador, eres un exagerado de mierda, todo para ti es un pinche drama, pareces actriz de novela mexicana, mamacita, así que, pues ya sabes, bájale el volumen a tu desmadrito, sí, por favor. Escorpio, artrópodo de la madre tierra, deja de cogerte a todo el pinche mundo, papacito, de eso déjaselo a los políticos, ellos sí saben hacer eso bien y sin meterse en pedos como tú. Acuario, copero de los dioses, eres tan desconfiado como un perro de baldío, la verdad es que no todos te queremos matar, o sea, vamos, ni nos importas tanto, Acuario, así que relájate, tranquilízate, ni que fueras tú tan importante, es más, X con tu vida, X contigo, güey. Capricornio, caprino, submarino, nos vale madre tu depresión, ¿cuánto tiempo llevas deprimido? Ya ni te acuerdas tú por qué estás arrastrando los cachetes en las banquetas. Haz una cosa, Capricornio, métete a bañar, tállate bien los huevos, ponte algo decente y sal de tu pinche cueva, papacito. Pisces, divinidades de las profundidades, cualquier nueva moda, te la tomas a pecho mil, ¿cuál va a ser la próxima mamada que vas a estar pregonando? Eres más influenciable que un millennial de sueldo bajito, papacito. A ver, ahora, ¿con qué vas a ir? ¿Sabes qué? Ni nos digas, no nos importa, cada rato es algo nuevo. Bye con tu vida. Bueno, criaturitas de la viña del Señor, estas fueron las semillas cósmicas de crecimiento de esta semana. Espero que les sirvan muchísimo para ser mejores personitas y todo. Y recuerda, la buena vibra se pega y la mala se resbala. Bueno, pues, ahí tienen al señor, digo, astrólogo, astrósofo, perdón. Muchas gracias por asistir a la cita, Señor. Señor, disculpen si alguna de sus recomendaciones fue grosera o qué sé yo. Vamos a consultar con Gobernación si no nos multan por traer este tipo de gente aquí. Disculpen su lenguaje, sus joterías. Y bueno, vámonos con la siguiente cápsula. Recomendación de la semana. Digo, en la cápsula locochona del día de hoy ya dimos varias recomendaciones. Hablamos de los libros de Crayon, especialmente del 5. Hablamos del libro blanco de Ramta. Hablamos del libro del mensaje astral del señor Don Carmen. Que, bueno, le vamos a dedicar una cápsula especial la siguiente semana ya que tengamos su libro físico para ayudarlo a promover el mensaje. Esta vez vamos a recomendar algo relacionado con el tema que son las canalizaciones y los estados alterados de conciencia con la conexión de entidades fuera de este mundo, etcétera, etcétera. Y la recomendación es que se lean todos los libros que encuentren, publicaciones, artículos del señor Edgar Cayce. Tiene varios libros. Tiene un libro que se llama, creo que es ¿Cómo recordar tus vidas pasadas? Creo que así se llama. No, se llama ¿Puedes recordar tus vidas pasadas? Es un libro bastante interesante. Como les decía Edgar Cayce, este cuate le llaman el profeta durmiente porque él lo ponen en una sesión hipnótica y dentro de la hipnosis él comienza a dar mensajes de cosas que van a pasar, profecías. Creo que dio como 6 mil profecías de las cuales se han cumplido como el 65%. Profecías que iban desde que él estaba vivo desde los años 20, 30, 40 hasta profecías que llegaban hasta el año 2100, 2200 después de Cristo. Este señor daba mucha información como les decía en la cápsula locochona para curar a la gente. No, no sabes qué, a este dile esto, hazle otra cosa, etcétera, etcétera. Y sus libros muchos tienen que ver con el despertar de las habilidades psíquicas o de las habilidades extrasensoriales del ser humano. Hay un libro que se llama Edgar Cayce on ESP Abilities que son las extrasensorial powers, o sea, los poderes extrasensoriales. Este libro de Tú puedes recordar tus vidas pasadas tiene un montón. De hecho, hay una asociación que estudia sus profecías y analiza cuáles se cumplieron o no. Tiene un libro de la Atlántida, creo que se llama Atlántida, literal. Tiene el libro sobre la reencarnación, etcétera, etcétera. Lean Edgar Cayce, es bastante interesante para todos esos locos que quieren saber sobre vidas pasadas, temas hipnóticos, poderes telepáticos, etcétera, etcétera. Así que no se pierdan al Profeta Durmiente. Sus publicaciones las pueden encontrar en Internet. Hay unas gratuitas, hay unas que las piden por Amazon y ahí lo tienen. El señor Edgar Cayce, el Profeta Durmiente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que viene desde la lejanía? Escucho un sonido raro. Ya sé qué es, es el tren, es el tren del mame. Vamos a subirnos al tren del mame de esta semana. Vamos a hablar de un artículo que estuvo pululando en Internet, no sé si les llegó, a mí sí me llegó, que es un artículo bastante interesante, tenía un montón de comentarios todo el show y es un experimento que hicieron, que ahorita les digo quién lo hizo, lo hicieron en 355 ciudades de 40 países, es un experimento publicado por la revista Science, 355 ciudades en 40 países. ¿En qué consiste el experimento? En dejar 17 mil carteras aparentemente olvidadas, 17 mil carteras que pues así las dejaron en bancos, en bancas de parque, en hoteles, en sitios públicos, estas carteras contenían entre 13 y 95 dólares, que en pesos mexicanos serían como entre 250 pesos y entre 50 y 2 mil pesos, más o menos, mexicanos al cambio, más o menos de hoy. Y bueno, el experimento consistía en ver de estas carteras que además de tener dinero contenían también una tarjeta, una llave y algunos documentos de identificación. El experimento consistía en ver cuántas personas regresaban las carteras olvidadas, considerando pues que tenían, pues ya saben, los aditamentos de vida de cualquier persona, un poco de dinero, una llave, una tarjetita. A ver, ¿en qué países regresaban más las carteras, en qué países menos? Y tratar de analizar los patrones o los factores en común. Y los resultados fueron estos, ahí les va. de 17 mil carteras olvidadas en 350 y tantas ciudades, sólo 40% de las personas se molestaron en contactar con el propietario. ¿Ok? Sin embargo, cuando el porcentaje, es decir, perdón, cuando el dinero era poquito, de ese 40% se subía al 51%, es decir, cuando había algo de dinero eran más las personas que regresaban la cartera y cuando había mucho dinero, el 72% de las personas intentó devolverlas, es decir, mientras más dinero había en la cartera, más empeño ponía la gente en regresarla a su aparente propietario. Entonces, el 72% de la gente regresó a la cartera cuando tenía bastante dinero. Hay un uno de los investigadores llega a una conclusión, el señor Cristian Lucas, él dice, la posibilidad de por qué la gente regresaba a las carteras con más dinero es que debe de haber una especie de combinación entre el altruismo y aversión al robo, es decir, que nos caga, que nos robe y nos caga el robo y también nos chocaría sentirnos como un ladrón, es decir, si tú agarras una cartera con dinero y te la quedas, pues de alguna manera una parte de ti se sentiría como ladrona, entonces entre que no te quieres sentir ladrón y entre que voy a hacer buen pedo porque es una buena lana, se las regreso, pues hasta el 72% regresaban las carteras con bastante dinero. Los países en donde más se devolvió la cartera independientemente del dinero que contenía eran los países de Suiza, Noruega y Países Bajos, que bueno, aquí en México Países Bajos lo conocemos mejor como Holanda, pero bueno, ahora ya es Netherlands en inglés o Países Bajos, ellos son los que más devolvían la cartera independientemente si tenía lana o no, sin embargo, los que menos devolvían la cartera fueron los países de China, Malasia y Perú, aunque cuando había dinero en las carteras volvía a subir el porcentaje de entrega, sin embargo, chequen, esto es bien interesante, los únicos lugares donde la lógica se invirtió, es decir, las carteras que más se entregaban eran las que no tenían dinero y las que menos se entregaban eran las que sí tenían dinero, ahí les va, fueron los países de Perú y México, aquí en México mientras más dinero tenía la cartera menos la regresábamos, señores, qué oso con Science y con el señor Cristian Lucas de que aquí en México nos clavamos la lana, qué oso, ya ni la chingan, señores, bueno, hubo otros países con ciertas características, por ejemplo, en España las carteras que se entregaban sin dinero estaban por encima del 50%, las con dinero por encima del 60%, etcétera, pero, ¿cómo es posible que aquí en México nos clavemos el dinero? Miren, hay alguna cuestión de por qué las carteras sin dinero se entregaban más aquí en México y en Perú, yo considero que como aquí en México es un desmadre volver a sacar tus papeles, digo, en otros países no sé, pero aquí en México pierdes tu IFE, que bueno, ahora ya es la INE, que es la credencial de elector, aquí la pierdes y puta madre, sacas la cita y te tardan como un mes en que te la entreguen y así te tienes que ir a formar tal pinche día, la fila, la chingada, yo creo que aquí si vemos una cartera aún sin tener dinero más la entregas porque sabes el pedo en el que te metes de volver a sacar tus papeles, me imagino, y por qué no entregamos las carteras con más dinero, por qué no las entregamos, pues imagino que por jodidos, o sea, por qué otra pinche razón nos clavamos la lana, pues porque no tenemos pinche dinero, me imagino, miren, algo curioso que me ha tocado ver aquí en México en comparación con otros países de Sudamérica que he visitado, es que en todos los países de América que he ido y nada más me faltan algunos de las Antillas y Venezuela y las pinches Guyanas que no sé qué chingados hay ahí, pero todos los más países he estado y México es el país que tiene el peor poder adquisitivo por lo menos que he visto de América independientemente como les dije de Venezuela y las Guyanas y las Antillas que en muchos lugares no he ido pero de todos los lugares que he estado México es donde la gente gana menos dinero claro, las cosas son más baratas sí, pero a comparación de lo que gana el mexicano con lo que cuestan las cosas las cosas en otros países aunque no son tan baratas como en México la gente tiene más dinero circulante porque ganan más y las cosas no cuestan vamos, cuestan un poco más costosas pero no tanto entonces la gente tiene más lana entonces, ¿por qué aquí en México nos clavamos en la feria que encontramos en las carteras? pues me imagino porque no hay circulante me imagino porque nuestro poder adquisitivo está de la mierda el pinche salario mínimo es una pendejada es una vacilada la gente gana sueldos chiquititos entonces me imagino que debe de ser por eso espero que sea por eso y no porque somos deshonestos de manera generalizada pero bueno es curioso ese tren del mame hubo otro artículo en internet que estuvo redoblando resoplado un montón y fue unos chismes de la televisión ahí de la televisión mexicana estos chismes en donde un un cuate que es ex gay o sea un cuate que era gay y después se arrepintió o el recapacitó o le cambió la preferencia no lo sé porque la verdad yo creo que es el único caso que yo conozca que una persona homosexual de repente se le olvida lo homosexual y se vuelve hétero o se vuelve buga la verdad está muy raro y creo que es un cuate que creo que se hizo cristiano no sé bien cómo está su historia un cuate ¿cómo se llama este pelón el ex gay? hay un cuate que parece que la nariz se le olvidó en la casa este ay Clark se apellida Clark este cuate fue a una entrevista de televisión y empezó a decir que no que en el mundo homosexual solamente te ofrecen drogas y orgías y este ¿qué? drogas orgías cuartos oscuros para quien no sabe un cuarto oscuro digo yo sé porque me han contado y porque soy una persona muy culta y todas esas cosas un cuarto oscuro es una habitación en una casa en donde no hay luz y bueno todos se meten encuerados y lo que te agarres te agarraste sin saber ni qué ni quién ni por qué ni de a cuánto eso es un cuarto oscuro entonces este señor Clark que no lo vayan a confundir con Clark Kent porque no tiene nada que ver son mundos diferentes opuestos podría decirlo este señor Clark afirmaba que si eres gay te acercas a un mundo lleno de drogas de orgías de cuartos oscuros y de qué más no me acuerdo qué más dijo pero criticó a los homosexuales de drogadictos y de promiscuos y de no sé qué y bueno pues lo cuestionaron mucho en las redes sociales en México etcétera en todos lados en donde leen sus redes y bueno lo invitan a un programa de televisión y una conductora que se pide a Legarreta que aquí en México la criticamos mucho porque la chica ha metido la pata de manera colosal muchas veces diciendo comentarios fuera de lugar súper pendejos muchas veces y bueno pues la critican de loca de boba de sonza de ignorante pero ahora por fin le aplauden a la Legarreta porque este cuate está hablando de su tema no que sí que si eres gay se te acerca a puro vicio la chingada y la Legarreta le dice oye güey pues yo creo que eso te acercaron a ti cabrón porque yo tengo amigos puñales que son decentes y realmente son gente que no se droga y que no son igual de promiscua que tú cabrón que no sé qué y entonces bueno pues la gente pues Andrea Legarreta que bueno le chingada claro que eres un pendejo no sé qué y bueno pues yo no sé por qué tanto mame si lo que descubrió es un pinche mundo pues bien divertido no si eres homosexual y se te acercan las drogas y las orgías puta madre creo que me equivoqué de preferencia sexual cabrón porque aquí en el mundo heterosexual no te las acercan tienes que andarlas buscando puta madre entonces señor Clark este si todavía tienen los contactos que tenía por favor rólelos porque hay gente interesada en las cosas que a usted le acercaron y que usted ahora ya se persina y no sé qué ay señor Clark no mame en el tren del mame y señora Legarreta la verdad es que usted nos cae no tan bien de todas maneras pero se le aplaude su actitud con este hombre como todo el tren del mame del internet y no vamos a dedicarle más tiempo a esas pendejadas que pululan en el internet pero las carteras bastante interesantes sin embargo mexicanos pónganse las pilas tenemos que ganar más dinero si andamos robando carteras con dinero significa que no tenemos circulantes y eso no habla más digo obviamente sabemos que estamos en un país jodido desde hace mucho tiempo donde la tiranía de los sistemas gubernamentales y su corrupción ha sido tremenda pero realmente no podemos echarle toda la culpa a los gobiernos ni a los pasados ni al actual sino principalmente tenemos que echarle la culpa a una actitud del mexicano y la actitud del mexicano es una actitud conformista una actitud de merecimiento en donde andamos persiguiendo el sueldo chiquito en México nos hace mucha falta el emprendimiento señores en México nos falta visión de negocios nos falta aprender a resolver necesidades nos falta poner ideas arriesgarnos con un capital y echarlas a andar nos falta esa visión en donde te arriesgas esa visión en donde resuelves una necesidad en donde armas un equipo de trabajo el crear empresas el crear emprendimiento eso es lo que hace que se mueva el dinero lo que hay circulante que el dinero se chinga el gobierno se chinga la lana pues sí claro que se la chinga pero se la chingan aquí y en China y sin embargo en China el despertar económico ha sido tremendo aquí en América Latina sobre todo tenemos muchos problemas de corrupción muy mierderos ya hemos dicho en algunos cursos como vamos en Argentina han tenido problemas con los Kirchner ahorita en Bolivia están teniendo problemas porque el Evo no se quiere salir en Ecuador llevan 10 años con 10 presidentes diferentes hay algunos que no duran ni el año hay algunos que se han llevado el dinero de la gente del área de la república en helicópteros se salen corriendo ha habido muchos problemas en Venezuela que puedo decir de Venezuela o sea vean ahorita las circunstancias en las que están por el tipo este de bigote Ned Flanders observen Colombia en Colombia también han tenido problemas de corrupción en el pasado que si las figuras que han figurado ya como Uribe etcétera etcétera problemas de terrorismo en Perú igual tuvieron a Fujimori un tiempesote al presidente que acaban de sacar por un tema que le descubrieron como el PPK también hubo un rollito que creo que no era como para sacarlo pero bueno ahí los peruanos ahorita están siendo muy estrictos lo cual se los aplaudo con el tema de gobierno entonces en toda Latinoamérica hemos tenido problemas de gobierno duros fuertes desde hace chingos de décadas o sea México no es el único ni tal vez no sé si el peor tal vez si el peor pero todos hemos tenido problemas bien jodidos de corrupción en Latinoamérica pero por qué pinche México no se levanta por qué por ejemplo tomo por ejemplo Bolivia Bolivia tiene una moneda más fuerte y Bolivia es un país mucho más chico con mucha menos extensión con mucha menos gente no tiene acceso al mar es decir Bolivia tiene un montón de problemas en contra y por qué Bolivia está mejor que México y no digo que Bolivia debería estar peor porque mis amigos bolivianos son excelentes personas la gente es súper decente es un país con mucha riqueza pero cómo es posible que México teniendo muchas más grandes ventajas que Bolivia tenga una moneda más débil la respuesta es que aquí la economía se mueve menos y por qué se mueve menos tenemos un gobierno pendejo lo tenemos y desde hace un chingo ahorita dice que está cambiando no sé qué el tiempo lo dirá pero tenemos un chingo de gobernantes pendejos corruptos hijos de su puta madre los tenemos sí pero toda Latinoamérica los ha tenido porque aquí no despertamos porque nos falta emprendimiento señoras así que pónganse a ver qué necesidades podemos resolver de nuestros vecinos cómo lo podemos hacer con una visión de negocio empezamos a contratar gente para poder hacer equipos de trabajo y que el dinero se mueva y así que no salgamos que somos los que más se chingan carteras con dinero en el próximo experimento publicado en Science no mamar mexicanos pónganse las pilas vámonos a la siguiente cápsula vámonos con el público pregunta en esta semana hablando de entidades canalizadas y cosas más allá elegimos una pregunta que me han hecho muchas veces llego en las redes hace unos días y bueno esta pregunta es ya me la sé de memoria la respuesta porque es un es algo que a muchos nos ha pasado tal vez a ti te ha pasado también y la pregunta es la siguiente dice cómo le ponemos es un chico el que pregunta vamos a teófilo vamos a ponerle teófilo este señor teófilo pregunta oye qué sucede cuando te despiertas recurrentemente en la noche especialmente entre 2 y 4 de la mañana por qué te pasa eso tan seguido y cómo hacer para poder tener un sueño continuo porque bueno en la mañana despierto cansado no descanso etcétera etcétera por qué me despierto a esas horas y cómo le hago para solucionarlo el señor teófilo se despierta entre 2 y 4 de la mañana muy seguido y él quiere saber cómo puede continuar dormido sin estarse desprezando y bueno pueden estar repasando a este señor dos posibles cosas tal vez las dos pero es más probable que sea una u otra la primera razón podría ser muy vamos a llamarle fisiológica y entre 2 y 4 de la mañana exactamente a las 3 de la mañana tenemos un cambio de la reparación energética de los órganos de 2 perdón de 12 a 2 es el el hígado se repara el hígado según la medicina china y de 3 a 5 se repara el pulmón entonces perdón de 1 a 3 y de 3 a 5 si tú tienes algún conflicto en donde el hígado o el pulmón estén enfermos infectados desenergetizados etcétera probablemente tú te despiertes como una señal de el desgaste energético que está haciendo tu cuerpo a esa hora para poder reparar estos órganos así que cabe la posibilidad que tengas o un tema de hígado o un tema de pulmón estén debilitados estén enfermos estén en vías de enfermarse de algo y bueno lo que tú sientes es el cambio energético entre el horario de reparación de uno y el horario de reparación de otro que se da exactamente a las 3 de la mañana puede ser esta primera razón la segunda que no sé cuál está peor de las dos pero la segunda cabe la posibilidad de que bueno a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana es conocido su horario como la hora de las brujas la hora de las brujas es una especie de momento donde la vamos a llamarle la barrera que divide esta dimensión y la siguiente esta membrana vamos a llamarle que nos separa del plano físico y el plano no físico vamos a decir que se vuelve más permeable se vuelve un poco más delgada y entonces la información de un lado a otro pasa más rápido o pasa más entonces hay entidades en ese otro plano así como en este que así como en este nosotros queremos vivir y para vivir comemos y la vida se trata de florecer y de evolucionar etcétera bueno pues en otro plano las entidades también hacen lo mismo que comen las entidades del otro plano comen luz igual que las de este nosotros comemos luz por ejemplo si tú te fijas en lo que tú comes tu diario comes luz si tú comes verduras frutas son plantas que una planta lo que hace es capturar la luz del sol y de alguna manera cristalizarla utilizando los elementos de la tierra el potasio el nitrógeno el carbono el fósforo los utiliza para capturar la luz con tejido y entonces la planta prácticamente es un constructo de luz y si tú te comes las frutas verduras tú realmente estás comiendo la luz que está contenido que está contenida en esos alimentos si tú comes animales pues esos animales que comieron pues plantas a final de cuentas los animales también utilizaron la luz cristalizada en las plantas para poder crear su cuerpo y tú ya sé que te comas las plantas o los animales tú lo que estás haciendo es digerir la luz que está cristalizada en el planeta en estos seres entonces nosotros realmente comemos luz en la vida cotidiana también a falta de sol las personas empiezan a tener un montón de problemas hay neurotransmisores que no se secretan hay vitaminas que no se producen etcétera etcétera entonces somos unas maquinitas de luz como superman que absorbía radiación solar para tener superpoderes nosotros somos exactamente igual y bueno hay entidades en el más allá que no pueden comer luz por sí mismas porque han renunciado a la luz les llaman de muchas maneras entidades oscuras demonios córtices arcontes tienen muchos nombres esas entidades que viven de la oscuridad en el otro plano pero aún así a pesar de que no consumen la luz de manera directa porque no están ellos están desconectados de la fuente voluntariamente lo hicieron estos cuates necesitan comer de todos modos y si no pueden comer de la luz que hay aquí entonces perdón ellos no pueden comer de la luz directa de la fuente van a comer la luz que hay aquí y la luz que hay aquí pues eres tú nada más que la luz que tú generas ellos no la pueden comer en todas las frecuencias ellos no pueden comer toda la luz que tú contienes porque tú la luz la transformas en frecuencia en vibración y esas frecuencias parte de ellas son tus patrones emocionales entonces hay patrones tuyos patrones de una frecuencia lenta una frecuencia baja que vamos a llamarles que son las emociones de baja frecuencia estas emociones son todas tienden del temor surgen del temor pero ya sabes son este celos inseguridad enojo frustración vergüenza culpa negatividad en general y estas frecuencias lentas es una luz vamos a llamarle del tamaño que ellos pueden comer porque ellos vibran precisamente en esas mismas frecuencias y así que ellos resuenan con esa luz que tú transformas en energía que tú transformas en potencia y entonces ellos comen de ti pero ellos no pueden comer a todas horas de ti ellos necesitan agarrarte en horarios que en los que tú te encuentres vulnerable estos horarios normalmente son de noche cuando tú estás dormido y especialmente en los horarios que tú te estás despertando que es entre dos y cuatro de la mañana y principalmente entre tres y tres y media en estos horarios tú estás bien dormido y estas entidades se manifiestan en este plano y empieza pues digamos que tú eres el buffet tú eres lo que se tragan esas madres y bueno a veces cuando la persona se despierta pues es como una especie de respuesta de su cuerpo ante esta intervención tiene muchos nombres le llaman parasitosis astral le llaman ataque de larvas astrales en fin es una especie de robo energético que sufren muchas personas ahora ¿cómo se soluciona esta situación? ¿cómo se soluciona la situación? bueno hay varias maneras yo te diría que las apliques todas no una sino todas estrategia número uno vas a colocar un espejo de ocho lados un espejo que tenga literalmente una forma octagonal yo sé que a veces no los venden así en octágono a menos de que vayas a una tienda donde venden cosas chinas ahí encuentras espejos octagonales porque ellos tienen una figura muy famosa llamada el bagua o el pacua y bueno ahí te pueden vender un espejo octagonal si no ve al pinche supermercado compras un espejito cuadrado y vas a la vidriría y que te lo recorten en ocho no es gran ciencia los octágonos de manera automática generan toroides que son campos de información dinámica que se están moviendo por lo tanto un toroide lo que hace es mover una información y la plasma o la integra o la imprime en algún medio ¿qué es lo que vamos a proyectar? encima del espejo plano del espejo octagonal vas a colocar un vaso con agua vamos a decir que este el espejo es mi mano y este es el vaso con agua colocas el espejo el vaso con agua y vas a echarle al vaso con agua un puño de sal de mar un puño de sal de mar es importante que sea de mar la sal tiene la particularidad de borrar información por lo tanto la sal te puede proteger de la intromisión de ciertas entidades porque es como si las entidades quisieran entrar en un campo de fuego no pueden porque se borran se anulan por eso muchos rituales se hacen con círculos de sal desde rituales de protección hasta rituales de invocación tú cuando vas a invocar un ángel un demonio haces un círculo en el suelo para que tenga un espacio donde manifestarse y nada entre y nada salga también pues también hay que ver que vas a invocar entonces el espejo lo colocas encima el vaso con agua y un puñito de sal de mar y esto lo vas a colocar cerca de tu de tu cama puede ser al lado puede ser por debajo puede ser este si no tiene espacio de abajo tu colchón lo puedes en un buró en una repisita porque está cerca de tu cama y lo cambias cada dos o tres semanas normalmente el vaso cada dos o tres semanas ya como que se calcifica se empieza a llenar como de de una costrita blanquita así que cada dos o tres semanas tiras el contenido si es que no se ha evaporado todo el agua lo vuelves a rellenar y ahí lo dejas el segundo método que como te digo te recomendaría aplicarlos todos es en la mano izquierda colocarte una pulsera de color rojo no importa si es de tela o de rubí o de granate o no no importa el material el chiste es que sea roja y te la pones alrededor de la mano izquierda el rojo es el color en la escala cromática que vibra más lentamente de todos los colores del espectro visible el rojo vibra lento entonces resuena con las frecuencias bajas o las frecuencias densas o las energías negativas y vas a colocarle ahí un símbolo de poder puede ser la medalla de San Benito puede ser un tetragramatón las manos representan la interacción con la energía el manejo de la energía el lado izquierdo representa el aspecto femenino el lado derecho emite es como un guerrero que con la mano derecha agarra la espada y emite energía y la mano izquierda recibe energía es como el escudo que recibe y la mano derecha que con la espada emite así que la mano izquierda representa la información que se recibe el aspecto femenino todos tenemos un aspecto femenino este aspecto femenino va a recibir información y esta información pues es la energía que te circunda y entonces la mano representa el contacto con la energía el lado izquierdo representa la recepción de esta energía y el color rojo representa las frecuencias bajas o las frecuencias densas por lo tanto es un recordatorio para que tu subconsciente lo traduzca en oye las energías bajas las energías densas yo las toco yo las percibo yo las puedo manejar pero no penetran en mi no entran en mi campo es una especie como de filtro vamos a llamarle esa es la segunda estrategia que vas a aplicar y esa cosa te la dejas todos los días puesta la tercera estrategia es agarrar unas tijeras de metal unas tijeras de fierro puede ser cualquier metal las vas a abrir en forma de cruz y las vas a programar las tomas en tus manos y dices estas tijeras cortan todo lazo energético negativo estas tijeras cortan todo lazo energético negativo y entonces las tijeras las colocas debajo justo debajo del colchón del lado del que tú te duermes ok entonces tenemos el espejo con el vaso el espejo octagonal con el vaso con agua de mar cerca de la cama las tijeras debajo del colchón y tu pulsera roja en la mano izquierda si ven la primera emisión hay un ejercicio que hacemos que se llama vibración cerebral que es juntar los pies y golpetear el área del juanete las bolitas de los pies si no saben cómo es regresense a la primera emisión ahí está el ejercicio también haz vibración cerebral porque probablemente si tu problema no es una parasitosis astral sino más bien es un tema físico lo que te decía del pulmón y el hígado entonces tal vez el problema no sea el problema no sea una intervención más bien sea físico y entonces con esta vibración cerebral puedes tú poco a poco corregir la regeneración que necesitan estos órganos para que ya no te despierte en la noche el cambio de ritmo energético así que vas a hacer tres cosas que tienen que ver con lo astral y una cosa que tiene que ver con lo físico lo repito primer método el espejo octagonal con un vaso con agua y sal de mar encima cerca de la cama unas tijeras abiertas programadas a que corten todo el lazo energético negativo debajo del colchón y un filtro rojo en la mano izquierda correcto como último tema hacer una vibración cerebral cinco minutos antes de dormir y esto sería todo por esta pregunta espero que te sirva Teofilo al ratito te describimos para que sepas que esta respuesta está contestada para ti y vámonos al cierre del día de hoy vámonos con los anuncios parroquiales de esta semana les quiero invitar probablemente a pues una de las pláticas que podría decir que es una de las más importantes que tal vez he dado en mi vida entera he hablado de muchos temas pero estos temas casi siempre tienen que ver con con la salud con la evolución personal con alguna ciencia alguna técnica este sábado 6 de julio a las 6 de la tarde en el city express de carretera méxico aquí en querétaro de querétaro tenemos una conferencia que primero es una conferencia que se llama proyecto de restauración global y va a durar aproximadamente una hora y después vamos a tener una entrevista con el canalizador mexicano don jose carmen don jose carmen este mexicano que es famoso por las verduras gigantes en valle de santiago él canaliza una entidad llamada luz terciaria y tiene un libro canalizado que se llama mensaje astral en este en esta conferencia vamos a presentar su libro para quien quiera enterarse de que hay ahí sobre esta entidad que nos habla de precisamente cómo podemos restaurar el planeta y nos habla de un plan que tiene pasos perfectamente estructurados y estos pasos incluyen control del clima provocar lluvias reforestación global y unas cositas más que son bastante locochonas no quiero arruinar bastante la sorpresa así que nos vemos este sábado 6 de julio a las 6 de la tarde en el city express carretera méxico en querétaro querétaro es cooperación voluntaria no vamos a cobrar quien quiera dejar algo 5 10 15 20 pesos para el pago del lugar bienvenido realmente esta conferencia no tiene ningún fin de lucro se va a vender el libro de don carmen pero ese libro es de él y cualquier ganancia es para don carmen y para el proyecto que él tiene nosotros no estamos queriendo generar ningún tipo de ganancia básicamente esta conferencia es un escaparate para que el mundo conozca a don carmen para que recuerde quién es porque ya hace tiempo lo conocían pero me olvidaron al viejo un tiempo así que los invito a esta conferencia proyecto de restauración global este sábado 6 de julio es una de las pláticas más importantes que pudiera yo considerar quedado los invito no se la vayan a perder si viven fuera les estoy dando una semana de tiempo para que se organicen y vengan por favor vengan es un mensaje sumamente importante para todos en el que vamos a necesitar manos y en el que vamos a necesitar de todos nosotros pues próximamente por precisamente restaurar el planeta en el que vivimos es un plan bastante interesante los invito vámonos a el siguiente anuncio parroquial y los invito a un curso que va a ser en Chile Santiago de Chile del 2 al 4 de agosto del 2 al 4 de agosto nos vamos en Santiago de Chile para el curso de holobiomagnetismo es el no creo si es el tercero o cuarto creo que es el cuarto que organizamos en estos años y bueno nos vamos para allá para aprender medicina alternativa este mismo curso lo vamos a tener en Lima Perú un poquito después son 15 días después del 16 al 18 de agosto nos vemos en refleja centro holístico en Lima Perú igual para holobiomagnetismo para todos aquellos que quieran aprender a curarse y curar a sus seres amados o pacientes y por último también en Lima Perú nos vemos para el curso de holocicosomáticas un curso de 6 días del 26 al 31 también en refleja centro holístico y esto es para entender la relación entre nuestros conflictos de vida nuestras emociones y cualquier enfermedad dentro de pues el cuerpo los órganos etcétera etcétera vamos a ver cuál es la razón de la diabetes de la artritis de los diferentes tipos de cáncer y estas razones pueden ser biológicas pueden ser astrológicas pueden ser bioenergéticas pueden ser sistémicas todo eso lo vamos a ver en holocicosomáticas 6 días es un curso bastante intenso con un montón de información esos son los sonidos parricales les recuerdo no se vayan a perder este sábado 6 de julio la conferencia de don carven como último nos han estado pidiendo el teléfono de la clínica para agendar consultas aquí en holovida las consultas las vamos a empezar a dar a partir del primero de julio a partir de mañana ya la agenda está abierta hay algunos ya ocupados así que tal vez no hay en todos los horarios consulta pero si tú marcas a este teléfono ahí te dan informes de cuánto cuesta horarios disponibles y todo este show el teléfono para agendar van a agendar con Annie al teléfono bueno es un whatsapp pueden marcar o pueden comunicarse el whatsapp y es la lada más 52 1 y el número 442 493 0354 repito el número 442 493 0354 ahí pueden agendar consulta para trabajar cualquier tipo de enfermedad para trabajar con cualquier tipo de emoción atrapada también para orientación profesional toma de decisiones en temas de vida etcétera etcétera ahí estamos para servirles somos un equipo de terapeutas estamos bien capacitados para poder ayudarte en cualquier situación que tengas y bueno nos vamos por ahí vamos a cerrar esta emisión muchas gracias por acompañarnos en este tercer programa de la quinta dimensión mi nombre es Alejandro Lavín y recuerda agradece la vida que no más es un viaje un viaje que te bendice hoy y siempre así que toma lo que te sirva suelta todo lo demás besito